Blueberry Candy, caramelo duro con arándano. Es un caramelo de arándano que reduce el daño del blu-ray y alivia la fatiga visual. Dos caramelos diarios brindan los nutrientes necesarios para suplir las necesidades de un día. En cualquier momento y en cualquier lugar, el caramelo de arándano tiene una nutrición completa. Es delicioso para todos los días, es nutritivo y rico en antocianinas. Los arándanos contienen grandes cantidades de antocianinas porque esto mejora la visión, es antioxidante, tiene efecto anti envejecimiento, mejora la memoria, mejora la visión nocturna y además tiene efectos sobre la retina para prevenir la fatiga ocular. Nosotros usamos los ojos más de 18 horas al día. En la actualidad el ojo se convierte en un órgano que se cansa fácilmente por el uso. Además que siempre estamos viendo televisión, usando el celular, el computador y todo esto tiende a que se canse y se inflame el ojo. Debemos cuidar bien nuestros ojos y darle la importancia necesaria. Los caramelos de arándanos previene y trata problemas oculares relacionados con la edad. Si aún no sufres de tu vista o simplemente ya estás usando lentes, pues empieza a cuidar tu visión desde ahora consumiendo el Blue Berricante. Caramelos duros con arándano de HGW, la mejor opción para cuidar tu vista.